Helmut Newton fue un fotógrafo australiano de origen alemán, considerado uno de los más importantes del siglo XX. Creó un estilo propio en sus fotografías, repletas de glamour y seducción y en las que predominan los desnudos femeninos y los tacones de aguja. El trabajo de Newton tiene un estilo propio que hace reconocer su obra por donde se la observe. Fotos llenas de glamour, seducción y elegancia han sido portada de las más prestigiosas revistas. Son famosas las fotos de bellas mujeres en ambientes lujosos donde algunas de ellas se han convertido en una imagen icónica del siglo XX. Newton fue un enamorado de la belleza, la que casi obsesivamente lograba captar como nadie con su cámara. El 23 de enero de 2004, Helmut Newton murió en un accidente de tráfico en Los Ángeles.